Terminó el partido en San Pedro Sula, empate a uno entre Real España y el equipo Olancho en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Ambos clubes cerraron su participación al término de la primera vuelta del torneo de clausura. Los goles fueron obra de Juan Vieira a los 11 minutos. El argentino puso arriba la máquina en la primera parte del juego, o sea, en el primer tiempo. Luego, en la etapa de complemento, a los 51, Cristian Altamirano emparejó el partido. Fue un buen juego, señores. El equipo Olanchano en la etapa de complemento se vio mejor. Los cambios, el ingreso de Mario Martínez, lógicamente que le dio más vida al trabajo en el mediocampo, la distribución de juego. Con empate merecido por lo que hicieron ambas instituciones. Así que fue un gusto, un placer poder haberles informado a ustedes directamente desde el Morazán de San Pedro Sula en la cobertura de la primera división en el fútbol hondureño. Podrán ver en mi página profesional de Américo Navarrete los resultados completos y lógicamente más información ya que está en desarrollo el juego entre Motagua y Honduras. Progreso. Gracias a todos por estar pendientes de mi página en el YouTube y del Facebook. Un abrazo grande. Esto es para que ustedes se mantengan bien informados. Muchísimas gracias. Dios bendiga sus vidas.